¡Mamá! ¡Mamita! ¿No tiene papá? No lo tiene a nadie, Jean Paul. Si no, no te hubiera molestado. Nina no puede hacerse cargo de ese niño. Es una adicta. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Y tú? ¿Quién eres? Hendrix. ¿Y qué haces por? ¿Acapulco o Hendrix? Jean Paul me dijo que me iba a quedar aquí mientras mi mamá se cura. ¿Qué vamos a hacer con Hendrix? ¿Puedes hacer lo que hace en una familia normal? Llegamos con un chavito que está increíble. Y la neta, lo mejor que le podría pasar es que ven como tú lo adoptara. ¡A ver, piensa! ¿En dónde dejaste al niño? ¡Ya le hablé a Ivana y no me contesta! ¿Y a ti quién te dijo que yo quiero adoptar un niño? ¿Por qué no piensas? Eso es tráfico de infantes. Si lo que quieres es tener un hijo, búscate otra vieja. No sé por qué presiento que le puede pasar algo malo al niño. Ese niño no podría estar en mejores manos. ¡Ya le tengo! ¡Ya le tengo! ¿Por qué Hendrix no tiene mamá? Sí, tengo. Y ustedes dos son los esposos de su mamá. Cuando la ayuda proviene de gente como nosotros, siempre va a ser mal vista. ¿Y por qué en la escuela dicen que yo no tengo familia? ¿Y nosotros qué somos? ¿Estamos pintados? Somos de carne y hueso, chinaco. ¿Por qué tienes estas señoras? Son mi familia, Hendrix. No creo que sea lo mejor para el niño que viva con ustedes. ¿Quién eres tú para decidir qué es lo mejor para él? Ustedes porque se dan besos en la boca. Sé que mi corazón pide que mi bebe es amor Que guardo en mis brazos por ti Lléname de tu amor Lléname de tu amor A ver, cara de hombre. ¡Firmes! ¡Eso, chinga!